Bueno, los candidatos a vicepresidente de los Estados Unidos escogieron al estado bisagra de Wisconsin para hablar a los electores de cara a estos comicios. Desde la ciudad de La Crosse, Tim Walz escogió un restaurante para decirle a unas 200 personas que estaban allí que en el país pues existen las elecciones más justas y seguras del mundo. Destacó la importancia de votar por una nueva generación de líderes que tendrán un impacto en las generaciones por venir. También en la misma ciudad, el republicano J.D. Vance prometió a sus simpatizantes que si bien ese fue su último acto de campaña, regresaría como vicepresidente electo. Invitó a los votantes a apostarle al cambio y a la prosperidad del país. Aseguró que para ello Donald Trump es la mejor opción. En torno de campaña dijo que este martes la vicepresidenta Kamala Harris perdería su trabajo. Gracias por ver el video.